El tema lo conocéis. Se llama Me sabe a humo. Mira, vamos a hacer una prueba sin música. Canta a todos. Que vamos a cantar todos la plaza. Venga. No, la plavera, la plavera. Todos, todos. Arriba. Una, dos y tres. Me sabe a humo, me sabe a humo. Me sabe a humo. Sí que les ha escrito una bolita. Un poquito más fuerte. Me sabe a humo, me sabe a humo. Me sabe a humo. Un figarito que yo me fumo. Vamos a ver, que bonito. Vamos a ver. ¡Ajá, de chiquita! Un figarito que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Un figarito que yo me fumo. Un figarito que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Un figarito que yo me fumo. Me ha cortado contigo. Fumo sin pensar. Que yo no sé el motivo. Ven a confumar. No tiene la culpa. Que yo fume tanto. Será como el humo. Tú me abrazó. Yo para un vidrio me sento feliz. Y mirando el humo y lo vi. Yo para un vidrio me sento feliz. Y mirando el humo y lo vi. ¡Venga, gente, todo! ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Te creí sincera. Te creí mujer. Y eres como el humo. Te creí la gente. Pero tu persona. Tengo que olvidar. Porque me da miedo. Eres tu pasada. Yo para un vidrio me sento feliz. Y mirando el humo y lo vi. Yo para un vidrio me sento feliz. Y mirando el humo y lo vi. ¡Venga, gente, arriba, pereña! ¡Ahora! ¡Fuerte! 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 Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. ¡Fuerte! 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 Gracias.